Verás que no hay caminando, que estoy enamorando, tal vez igual que ayer Quizás te han comentado, que a su vez me miraron llorando, lo que ve Y no me da vergüenza, que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me afeto, yo que ya no te tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me afeto, yo que ya no te tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvidar, de qué manera te olvidar No te puedo olvidar, de qué manera te olvidar A tu amor yo me afeto, de qué manera te olvidar De qué manera te olvidar, de qué manera te olvidar A tu amor yo me afeto, de qué manera te olvidar Aplausos 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 Aplausos